Zague pide perdón a esposa, Paola Rojas por video sexual. Foto, UNSP LASH 34 días después de verse inmiscuido en un escándalo por un video erótico que se filtró en redes sociales, Luis Roberto Alves, Zague, por fin habló sobre el tema y pidió disculpas por lo suscitado antes de que iniciara el Mundial. El ex futbolsita mexicano aclaró en un comunicado que difundió en sus redes sociales que no había hablado sobre el tema para no afectar su participación y la de su televisora en la cobertura del Mundial Rusia 2018. Han sido semanas de altísimo desgaste emocional y profunda tristeza que durante la Copa del Mundo nunca revelé frente a las cámaras, escribió el exjugador del América. Asimismo, se disculpó con su familia, amigos y compañeros de trabajo y seguidores que se hayan sentido ofendidos con el video en el que aparece semidesnudo. Hoy sé que no tenemos control sobre las redes sociales, sus usuarios y sus intenciones, pero sí lo tenemos sobre nuestro comportamiento. Me esforzaré cada día para recuperar su confianza, aseveró. Aquí el comunicado completo, pic.twitter.com barra whatipiwalszage, arroba el erzage. 16 de julio de 2018 Una revista de espectáculos ha rumorado que Paola Rojas esperaba a Zague con la solicitud de divorcio en mano. Tal vez este comunicado cambie la historia. Zague video sexual infidelidad pide perdón a su esposa Paola Rojas infiel divorcio. THUVAL Á monta por долго Á monta por 14 1 Image 4 4 4 4 4 6 15 15 19